¡Guten Morgen, José! ¡Guten Morgen, Fernan! ¡Hoy se ha sobado, eh! Hoy me he quedado sobado, hoy me he quedado sobado, hoy me he quedado sobado. No he podido hacer otra cosa, ahora me ha quedado sobado. Mira, que tú eres de los que te levantas muy temprano. Sí, sí, a la media de la mañana estaba despierto, pero me he dado la vuelta y me he quedado guajado. Pero bueno, ya estás al 100%, ¿eh? Ya estás al 100%. Hoy día de partido, ¿eh? Hoy día de partido, sí. Aquí en Feltzer Kitchen, que no es una ciudad de mucho ambiente. No, pero habrá... Una ciudad más bien triste, ¿eh? Sí, tristona, pero bueno, habrá ambiente porque se esperan unas 12 en el espectadores españoles y vamos a ver qué se cuentan en la zona norte. Están ellos en la zona norte de esta ciudad que está dividida por el río. ¿Qué te iba a decir, José? España partido hoy importantísimo porque puede ser primera de grupo. Correcto. Y eso significaría que tendríamos que ir a Colonia. Y si fuese segunda de grupo, iríamos a Berlín. Esto ya nos implica a nosotros un tema ya de logística importante. Sí, totalmente. Hay que decidir. Porque, por ejemplo, mañana, después del partido, volvemos a Estudgar, bueno, a Estudgar, a Selva Negra, que son 6 horas. Sí. A los dos días, volvemos a Düsseldorf, que son 6 horas más. Exactamente. ¿Volver 12 horas más? Correcto. Madre mía. Y luego a Colonia, que está aquí al lado. Y luego a Colonia, que está aquí al lado. Hay que decidir si vamos en coche, si hay en tren, ya verás. Bueno, y hoy día tendremos que mirar el tema de los treves, que aquí van bien, porque el tema de las carreteras es complicado, ¿eh? Buah, carreteras es como la moqueta de mi hotel. Parece que tiene vida y han decidido este año decir, mira, vamos a cambiarlas todas, como la moqueta. Buen año, bueno. Y están todas levantadas. Todas las carreteras del país prácticamente están levantadas. Es increíble. Y muchos camiones también, ¿eh? En la carretera. Muchísimos, muchísimos. Bueno, en fin, ya nos iremos adaptando al día a día. Primero que España gane el partido contra Italia. Sí. Aquí estamos hablando ya de octavos y tal, pero aún existe, después del empate ayer, aún existe incluso la posibilidad que España se vaya a casa en esta primera parte. Esperemos que no, esperemos que no. No, pero si perdiera hoy y perdiera el último partido con Italia clasificada contra Escocia, un biscota y pim pam, te echan. O sea, aquí no te puedes relajar. No, no te puedes relajar. Toca a España que gane hoy y luego nosotros ya nos montaremos el tema logístico, que eso es lo de menos, ¿no? Exactamente. Eso es lo de menos, totalmente. Para que nos vamos a engañar. Pues guten Morgen, guten Morgen, chicos.